TACATÁ 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 La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame por el mundo TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romano de San Bienza TACATÁ Oye para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo a TACAPRO La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacatac Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, alajado Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube con volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Música Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Ella todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Tacatá, tacatá Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube con volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Hacete el tacatá que te gusta a ti, mami Tacatá, tacatá Tacatá, bro Pro, 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 pro Pro, 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 pro